¡Ey! ¡Oh Dios, que sonido! Lo vino de ti ¿Quién la palabra? ¿Dónde ha ido? ¡Oh! No me digas que aquí No hay signos en tablas Solo niños inocentes Pero bebo adentro ¡A mi lado tú tienes! Jamás seré el rey Si no me hago un festín De un niño o dos ¡Oh tres! ¡Oh cuatro! A ver pues quien te ofrece Te voy a agradecer mil veces ¡Oh tres! ¡A verdad! ¡Búh! ¡Mi auto! ¡Que me peguez de dónde No, 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 no te puedes comer a los niños. No, 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 ni chiquitos, ni altos, ni bajitos, no, 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 no. Dígale, niños, no te puedes comer a los niños. ¿Entendiste, León? ¿Entendiste, Antonio? Eso lo puedes hacer en el trabajo, en el lucro. Gracias por ver el video.